En América Latina hay experiencias importantes de modernización, de institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación, entre los que se mencionan los casos de Chile, los casos de Colombia, los casos de México, Brasil, que son los que llevan mayores avances y que cada uno de ellos tiene distintos enfoques, pero que en general están orientados a mejorar la eficiencia del gasto público, a la rendición de cuentas y también, por supuesto, al tener información para el rediseño de los programas públicos. Sin embargo, tal como lo señalamos también, el uso de los resultados de estas evaluaciones en general es más bien para orientar políticas sociales y programas sociales. La principal debilidad respecto al tema que plantea Fred es que existe poca evidencia de cómo estas evaluaciones finalmente generan un impacto en la equidad de la sociedad, en la sociedad como un todo, en el bienestar. Y esto sucede principalmente porque a pesar de que existe información respecto de cuáles son los objetivos de los programas y la orientación principal del foco de estas evaluaciones es justamente mejorar justamente la llegada de estos programas a los beneficiarios. Se pierde el foco de estas evaluaciones dentro de lo que es la política pública donde están insertos. Por otro lado, las evaluaciones en general adolecen de contar con otros actores que no sean el gobierno. En general, organizaciones de la sociedad civil, los propios partidos políticos, del propio parlamento, están poco involucrados en estas evaluaciones. Por lo anteriormente dicho, en general las evaluaciones están orientadas principalmente a la rendición de cuentas y al tema de eficiencia del gasto. La equidad, en general, no es un objetivo explícito en las evaluaciones, aunque sí puede ser que contribuyan, obviamente, en cada ámbito de política social, educacional, de salud... Pienso que esa mirada de lo que él plantea es muy pertinente para el momento actual que vive en América Latina en la evaluación. Y, bueno, el documento de Freud plantea que es necesario repensar, remodelar, reformar, redefinir la crítica respecto a estas evaluaciones y revisarlas. Pienso que cada uno de estos elementos son clave y, en ese sentido, estoy muy de acuerdo, en primer lugar, con que es fundamental repensar la evaluación y no considerarla justamente como él plantea, como pequeñas unidades de análisis. Y esto implica reforzar justamente esa concepción de transversalidad y la perspectiva interdisciplinaria en el diseño de las evaluaciones. Considero, digamos, con la experiencia que tengo de evaluación en varios países de América Latina, especialmente Chile, pienso que esto puede lograrse justamente con insertar la evaluación como parte del ciclo de construcción de políticas públicas e incorporar mecanismos que faciliten la incorporación de estas evaluaciones en las decisiones de política pública. Y mostrar justamente la evidencia de cómo estas evaluaciones y su uso mejoran justamente las condiciones de los beneficiarios y de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, es muy pertinente repensar y remodelar el concepto de la evaluación y dar la dimensión justamente de la evaluación como ciencia. Tal como se señala, como señala Fred en su paper, trabajar con hipótesis e intercambiar experiencias respecto a qué metodología se considera más adecuada. Yo creo que de acuerdo a lo que he visto, efectivamente en muchos países existe este intercambio de informaciones, existen redes, pero sin embargo la relación entre las universidades y los gobiernos y estos sistemas de monitoreo y evaluación, por lo que me ha tocado ver, es bastante débil. Pienso que ahí se puede fortalecer el vínculo entre la investigación universitaria, la investigación de los centros de estudio y las evaluaciones que se realizan en el ámbito gubernamental. Por otro lado, también es importante, tal como se señaló y en el punto que plantea Fred, de reformar el contenido de las evaluaciones, la orientación de las evaluaciones, es considerar a los actores más allá del gobierno. En América Latina hay bastantes redes de intercambio de experiencias, principalmente propiciadas por organismos multilaterales. Por ejemplo, está Red Lab, que está propiciada por el BID, existen concursos de buenas prácticas, donde participan los representantes, los gobiernos, los sistemas de monitoreo y evaluación, y considero que esto ha sido muy útil para diseminar los avances, los desafíos, pero es todavía un tema incipiente. Es fundamental fortalecer el tema de la comunicación y hacer llegar los mensajes claves respecto a estos temas. Para América Latina es clave fortalecer las capacidades para facilitar el diálogo y el debate entre los actores involucrados en la evaluación. Aquí es fundamental gobierno, directivo, parlamento, sociedad civil. Gracias.